Eleva tu evento con nuestras exclusivas mesas y sillas VIP. Con cambios de color, RGB y control remoto, puedes crear un ambiente vibrante y emocionante. Perfectas para implementar en cualquier negocio, desde discotecas a eventos de todo tipo. Estas mesas y sillas no solo decoran, sino que también iluminan tu espacio con estilo. Aprovecha un 10% de descuento y obtén asesoría gratuita. Visita nuestra página web para más detalles.